Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a su canal Estamos el día de hoy en el deportivo Sierra Hermosa Y es la primera vez que vengo Después de que ya se hizo como que ciertas modificaciones aquí en el parque Que eso pues ya tiene tiempo pero ya tenía unos años que no venía de este lado Entonces hoy venimos, estamos aquí, está mi hermano atrás de la cámara Y pues vamos a enseñarles como es el parque Es un día sábado y son como la una y media de la tarde Y la verdad se siente muy tranquilo aquí el ambiente Está muy fresco, hay muchos árboles y van a poder caminar pues sin problemas Miren el tapar ¿Cómo ves el parque? Está muy bonito, ya ha venido el día de la vacuna del COVID Y ya más o menos cuando se ya viene aquí Está muy bonito Miren amigos Hay paisajes muy muy bonitos, flores muy bonitas, arbolitos muy bonitos Pues amigos estamos aquí en la casa de los duendes Es algo como pues interactivo, está bonito Es una fuente, puedes aventar dinero por lo que veo Entonces ahorita vamos a aventar unas monedas Chau... Trabajo 서� words Chau... 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 Luego hay queisiér П arrast ¡Gracias! ¡Ya compré los boletos! ¡Vámonos! Amigos pues Aquí hay una experiencia En donde un trencito te da todo un recorrido Entonces ya pagamos Nos costó 20 pesos el boleto por persona Niño o adulto, es lo mismo Y ya está el tren acá, vámonos para allá Vénganse Grabala, graba como se enoja ¡Ay! ¡No! Donde te lo hubiera tumbado y le dio el mero Todo por eso Te voy a grabar como te enojas Eso te va a subir a A sogradar tu papá ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Miche, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar! ¡Te voy a alcanzar! ¡Qué remase! ¡Y ya se va el tren! ¡Ya se va el tren! ¡Ahí te quedas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la bichel! ¿Ya viene el señor, eh? ¿Cómo vas a manejar? ¡Qué utilidad es manejar, hija! ¡Vamos a chocar a todos! ¡Vamos a accidentarnos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Ya! Pues amigos, ya estamos aquí arriba del trenecito Este... Está chiquito, pero está cómodo Está... Está compacto Y... Nos vemos como que apretados Pero no, o sea, sí está cómodo Está cómodo subirse y estar aquí ¿Estás contenta, michel? ¿Tres? Yo también estoy tres Tres... Muchas gracias señor Pues bueno amigos ya nos bajamos del tren Venimos aquí a una tiendita Que es justamente detrás de nosotros Ahorita no lo pueden ver Pero aquí ya venimos a comprar Es como un noxo Y la verdad es que tienen todo Y hace servicio de comida Tienen snacks, tienen pizzería Y la verdad es que hasta ahorita el recorrido Nos sirvió para ver más ampliamente Lo que es el deportivo La verdad es que está muy bonito, está muy cambiado Y tiene muchas cosas para la familia Así que es recomendable venir Yo creo que venir desde temprano Para que lo disfruten o venir un poquito más tarde Si es que no quieres encontrarte tanta gente Pero la verdad es que Está bien bonito, tiene muchas cosas Como que bien interesantes, ahorita vamos como A las letras del deportivo Algo así como de Pueblo Mágico Y pues para sacarnos una foto Así que vamos Pues amigos la verdad es que Haciendo una comparación Más o menos a los lugares donde conozco Se parece mucho al bosque de Chapultepec Tiene como que muchas cosas Está grande Está amplio Tiene el trencito que te da todo un tour Por el deportivo Y ahorita en la parte central Hay como que varios puestos Y dentro de esos puestos como para los niños Está las personas que pintan caritas Entonces vamos para allá Venga ¿Si te gusta? Ya llegamos aquí a lo que son las letras La verdad es que El deportivo está muy grande Está muy fácil que Por primera vez No sepas donde están todos Todas las cosas aquí Pero Con El trenecito que tomamos La verdad es que Fue más rápido como que ubicar todo Porque es un recorrido Que hace el tren Y pues llegas así como que Rápido Porque ya te ubicas Ah El tren me dejo aquí Y tal cosa estaba de este lado Entonces ya llegamos a las letras Aquí atrás de mi están las letras de Sierra Hermosa Y aquí están las letras de Sierra Hermosa Pues amigos Ya nos vamos del deportivo Les reitero Es un lugar Que está muy bonito Está muy grande Es para toda la familia Y lo que no se pueden perder Pues es el tour En el trenecito Pues amigos Estamos aquí En el estacionamiento Del deportivo Y ya se terminó Nuestro recorrido La verdad es que Está muy cambiado Como yo lo recuerdo Pero Es bueno que lo hayan cambiado Porque está bien bonito Está muy grande Tiene muchas cosas diferentes Tiene muchas cosas interactivas Y pues yo Personalmente Si les recomiendo Que vengan Yo pienso regresar Más seguido Porque Es un lugar muy familiar Es un lugar Que es muy tranquilo Se siente mucha tranquilidad Mucha paz Y sobre todo El hecho de que haya mucho árbol Hay mucha sombra Entonces No vas a estar tanto Así como que en el sol No vas a sufrir Porque haga mucho calor Ahorita está haciendo muchísimo calor Pero no lo sentimos tanto Porque hay muchísimo árbol Entonces Todo lo que anduvimos caminando Pues anduvimos en la sombra Está muy bonito el lugar La verdad es que Disfrute mucho El día de hoy Poder venir aquí Al deportivo Y pues nada amigos Cuídense mucho Y disfruten la vida Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!